Desde el municipio han abierto un sumario porque han investigado que se intentaban vender licencias de conducir o se ofrecían licencias de conducir. Así es, hace unos días, la semana pasada, descubrimos, el director de tránsito, descubrió que se había creado un usuario donde estaban ofreciendo de manera gratuita la licencia de conducir y de esta manera no rendir examen. Lo que hicimos con Antonio Rosendo, que es el director de tránsito, me pone en conocimiento de esto, tomamos la determinación, le pedí personalmente que haga la denuncia penal e inicie el sumario administrativo. ¿Por qué? Porque nos comunicamos a ese teléfono que estaba dando este usuario a través de una compañera también de trabajo y en el medio de la investigación descubrimos que estaban pidiendo algún retorno de dinero por este pseudo a favor que estarían haciendo. Así que, lógicamente, cuando el subsecretario de tránsito y transporte me confirma esto, automáticamente con los abogados del departamento nuestro de legal y técnica lo acompañamos a las fiscalías como para que hiciera la denuncia pertinente. Y, lógicamente, también hay un sumario administrativo iniciado. ¿Y este modo de licencias se ofrecía a través de la red social Facebook? A través de la red social Facebook. Se había creado un usuario, lo que estamos esperando es que desde la fiscalía, lógicamente, se están haciendo las averiguaciones correspondientes, sepamos si este usuario de Facebook era real o no, o se estaba utilizando, se había creado únicamente con los fines de que les retribuya algo de dinero ofreciendo, como dije hace un rato, este tipo de favores. Lógicamente, vuelvo a repetir, cuando tomamos conocimiento de esto, accionamos de manera inmediata, nos acercamos a la fiscalía, acercamos el número de teléfono que estaban poniendo como número de contacto en esta red social, en Facebook, el nombre de usuario, con una impresión de pantalla, como para que se hagan en profundidad las investigaciones. Este usuario o esta persona que atendió los teléfonos que se visualizaban en esta red social dio el nombre de una empleada municipal, así que automáticamente e inmediatamente fue separada de la dirección de tránsito y estaba puesta a disposición del sumario administrativo correspondiente. ¿Una empleada que trabajaba hace poco, mucho tiempo en el municipio? No, 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 hace un tiempo que trabajaba en el municipio, bueno, obviamente en función de lo que determine la justicia y las averiguaciones que hagamos o que surjan de este sumario administrativo, se tomará la decisión de separarla de la planta municipal, si la persona, si se confirma que esta persona estaba haciendo este tipo de trabajo, como corresponde, nosotros en este tipo de decisiones tenemos la intención de ir a fondo para evitar que este tipo de cosas sucedan. Hay algo importante, muchos vecinos que se comunicaron o que se anoticiaron, también lo hicimos por la red social de Facebook informando de esto, y de la decisión y las medidas que hemos tomado desde el Ejecutivo Municipal, preguntaban o querían saber quién era la empleada, esto obviamente estaba bajo secreto de sumario, porque lo que no pretendemos es que se entorpezca para nada la averiguación que están haciendo, llevando adelante desde la justicia, también desde nuestro Departamento de Legal y Técnica pretendemos hacer lo mismo, y nos planteaban que en algún momento también se habían dado algún tipo de situaciones de este tipo, lo que nosotros les pedimos, y personalmente como funcionario de la municipalidad, como jefe de gabinete, lo que les pido a los vecinos es que si en algún momento se da una situación similar, ya sea en tránsito o en cualquier otro área que tenga que ver con la municipalidad, que no tengan ningún tipo de dudas, que se acerquen a la municipalidad, que personalmente nos encomendaremos a hacer las averiguaciones pertinentes, porque queremos seguir sosteniendo una imagen transparente que venimos sosteniendo hace un montón de años, así que tanto yo como los secretarios de cada una de las áreas de la municipalidad, estamos dispuestos a atender cualquier anomalía que se le presente a cualquier vecino del pueblo de Ituzengo. ¿Y se tiene conocimiento si este servicio, entre comillas, se ofrecía hace un largo tiempo o hace poco? Estamos averiguándolo, ya te digo, la semana pasada nosotros tomamos conocimiento, se lo acercaron esto al subsecretario de Tránsito y Transporte, él se comunicó conmigo y automáticamente empezamos a hacer las averiguaciones como para llevar esto a la justicia, que finalmente lo hemos hecho de esta manera.